... ...un pequeño pueblo en el corazón de la península ibérica... ...de historia, cultura y sentimiento suiza. Acompáñenme en este increíble viaje por la pequeña Suiza. Yo vivo en la pequeña Suiza, en un lugar llamado Telstar... ...con montañas y cielacos de postal. Y donde ha habido un hallazgo que va a cambiar nuestra historia... ...y nos dirige hacia Guillermo Tell. Queremos ser parte de Suiza y hoy. Y así gritar, todos unidos a la vez. Un lugar idílico... ...de gentes pacíficas y alegres... ...y mantienen vivas sus tradiciones. Puede que sea una pequeña Suiza... ...pero tiene un corazón gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!